Se me había olvidado el viaje del Cinde. ¿Todavía nos apetece? Bueno, siempre que tú quieras. Yo por mí encantado. En fin, lo que digas tú. Por supuesto que sí. Llevamos ya seis noches saliendo juntos. Tres más nos vendrán como anillo al dedo. Ahí quería llegar yo. Es lo que desea cualquier tío. Estar con la misma una vez y otra, 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 y otra. Y toda mujer quiere al mismo tío, que cada vez engorda más y más y más. Para el carro, Lois. Esto es padre de familia. Los chistes son para tíos.